Y a seguir bailando, porque aquí estoy yo, Estefania Aguilar Estás jugando con mi amor, porque te estás burlando En vez de quererte más, más te estoy honrando Tú no tienes corazón, solo te gusta engañar Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Basta ya, basta ya de mentiras Ya no quiero sufrir tanto por tu amor Basta ya, basta ya de tus sueños Olvídame, lo mismo haré tu bebé Estás jugando con mi amor, porque te estás burlando En vez de quererte más, más te estoy odiando Tú no tienes corazón, solo te gusta engañar Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Basta ya, basta ya de mentiras Ya no quiero sufrir tanto por tu amor Basta ya, basta ya de tus juegos Olvídame, lo mismo haré tu bebé Y para la niña del amor Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Y para el sabrosito número uno Ahí en la cama Ronald ¡Así se baila!